las imágenes hablan por sí solas el pueblo de cuba está nuevamente en la calle y lo sé porque vemos las imágenes a través de las redes sociales por eso quiero que ese pueblo sepa que yo como su congresista estoy con ustedes les estoy dando ánimo estoy dando fuerza y por favor envíenme cualquier imagen que usted pueda ahora sobre lo que está pasando en las calles para nosotros tener esta evidencia de la brutalidad de este régimen sátrapa antes que ellos tumben nuevamente apaguen nuevamente el internet a través de tensa pero por eso le pido a la administración del presidente bain que le dé conectividad a los cubanos para que los cubanos se llenen de valor y sepan que no están solos que aunque se estén brutalizando en las calles que le estén dando palo en las calles saben que nosotros estamos mirando esas imágenes y estamos con ellos sigan adelante fuerza que no están solos queridos amigos las escenas que el mundo entero está viendo de venezolanos que huyen de la narcotiranía desesperados ya en el pasado caminaban hasta chile perú ecuador que ahora caminan por nada menos que por el por la selva de darienes poniendo su vida y han muerto varios o cruzando el río grande de los estados unidos es horrible es justamente el resultado del sufrimiento de una población que ya van de casi siete millones de venezolanos que han tenido que abandonar su patria ayer hacia las seis de la tarde me llamó un venezolano jesús rivero que estaba con un grupo de cerca de 150 compatriotas que los habían sacado de prisión en el estado de texas y los habían pasado a la frontera con méxico en juárez obedeciendo a la nueva ley de los estados unidos que a partir del 12 de octubre impedía que aquellos que entraran por tierra ilegalmente a los estados unidos serían devueltos a méxico pero en este caso de los venezolanos estaban algunos desde el 10 9 tenían cuatro o cinco días recluidos en los recintos norteamericanos y de la noche a la mañana fueron puestos en un autobús y dejados al otro lado de la frontera en un país como méxico que se preocupan muy poco por nuestros compatriotas esto es un acto evidentemente la política migratoria en los estados unidos complicada y es un acto de los estados unidos pero un país de leyes como es este que se aplique retroactivamente una ley que pasó a partir del 12 de octubre se le aplique a aquellos que ya habían ingresado al territorio norteamericano después atravesar con mujeres niños señoras mayores atravesar y estar en los estados unidos sacarlo es un acto realmente no humanitario y que viola incluso las leyes norteamericanas por la aplicación y yo insisto y promuevo estado hablando con muchísimos medios de comunicación para caer conciencia de que estos venezolanos deben ser regresados a los estados unidos de inmediato 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 los estados unidos de inmediato